Y descalcula A y B de modo que la función... Dice, tengo un máximo en X igual a 1... Y un mínimo en X igual a 2... Bueno... Función que se extrae de la derivada... Una de las... Información que se extrae de la derivada es... Los máximos y los mínimos... Cuando la derivada vale 0... La función tiene o un máximo o un mínimo... ¿Te acuerdas lo que vimos ayer de lo que era la recta tangente? Cuando la pendiente es 0... Es que tiene un máximo o un mínimo... ¿Vale? Porque de aquí ya no va a pasar... Y de aquí tampoco... Entonces... Cuando la pendiente que es la derivada vale 0... Tiene un máximo o un mínimo... Entonces a mí me dicen que tiene un máximo en 1 y un mínimo en 2... ¿Qué hago? ¿Derivar? Derivar... Yo estas cosas ni las pensaba... Yo estas cosas ni las pensaba... Yo estas cosas ni las pensaba... ¿Cómo se llama el tema? Aplicaciones de la derivada... Me da una función... La tengo que derivar... Y ahora... Cuando tiene un máximo y un mínimo... Vale 0 la derivada... O sea que me estas diciendo... Que F' de 1... ¿Vale cuánto? Repito... En los máximos y los mínimos... La derivada vale 0... Si en 1 tienes un máximo... La derivada en 1 vale... ¿Cero? ¿Cero? En los máximos y los mínimos... La derivada vale 0... Entonces... Si 1 es un máximo... La derivada en 1 tiene que valer 0... ¿Y la derivada en 2 cuánto tiene que valer? Si es un mínimo... ¿Cero también? Cero... Entonces hago... F' de 1... Sería... Esto tiene que ser 0... ¿Vale? ¿Qué me queda? Me queda... Un sistema de ecuaciones precioso... ¿Cómo lo resuelvo? Lo voy a hacer por reducción... Y voy a restar... Bueno... Voy a restar... Esta menos esta... B vale menos 9... Y A... Lo tengo que despejar... Y A vale 12... Venga... Otra cosa... Que tengo ganas... Y termina... Gracias por ver...